muy buenas noches familia bienvenidos sean todos a este su poca favorito del deporte del pico y la escuela el picoteo chat el podcast oye arrancamos ya zumbamos estamos hablando por todos lados nos estamos quedando con el canto a la gente le gusta y vamos a seguir mandándole contenido del bueno y hoy tenemos unos invitados que viene uno del otro lado de la isla se ha estado destacando porque ustedes saben que todo el que viene aquí se destaca a buen nivel en la gallística el que no se destaca no lo queremos tenemos como invitado hoy a gallo ariel mejía un aplauso a su mano derecha tenemos a david dominich un aplauso y al lado de david tenemos a criadero tom elli y no podía faltar el gran morenazo un aplauso oye familia vamos a empezar como comenzamos siempre ya presentamos los invitados vamos a a hablar un poquito de cómo ellos comenzaron y por ahí para abajo seguimos y ustedes saben que esto es lo que salga aquí no hay libreto vamos a comenzar con ariel ariel cuéntale un poquito ese público que nos está viendo a nivel de puerto rico internacionalmente mundial 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 porque esto se va a mundial como como es que ariel mejía comienzan los gallos bueno este como te digo yo fui yo soy criado allá afuera yo me mudé para acá a los 14 años pero siempre que venía a puerto rico donde primero yo caía era casa de mi tío siempre desde chiquito algo los gallos me llamaban sin mi papá nadie no jugaba a gallos este a los 14 nos mudamos para acá full time y desde entonces rompí a bregar con gallos a los 19 años fue me metí para el ejército cogí un break esito de los gallos y en el 2019 me mudé para acá otra vez y ahí me metí de full otra vez en los gallos este me asocié con Miguel González que lo conocen como Mikey Gallos de Oro que alguien que me ha dado la mano en verdad bastante y ahí fui castando mis animales y hasta el sol de hoy en verdad me ha ido muy bien se ha ganado más de lo que se ha perdido nos jugamos jugamos en galleras de pueblo como en Isla Verde y siempre nos va bien ok y ariel se conoce por destacarse específicamente con los gallos papujos eso es así tú comenzaste desde que arrancaste en el 2019 nuevamente comenzaste con papujos o fue algo que empezó más tarde yo empecé asociado con el esposo de una prima mía y él tenía animales y entre él y Mikey me fueron ayudando yo ligue los animales de Mikey que era un gallo que no es de los gallos el gallo es de Mikey pero no lo castó otro señor y ahí Mikey me presta el gallo y yo de ahí es que yo saco los papujos los papujos míos y de Mikey son los mismos papujos o sea de la sangre que le conocen como alacrán no 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 es diferente los alacranes y los papujos son dos cosas aparte ok este y pues ahí fue comenzando como siempre lo que lo seguí con lo que funciona lo que no funciona uno lo va sacando y gracias a Dios nos ha ido bien este hemos en el 20 el año pasado el 2023 me gané el torneo de pollos de enero y en primer lugar con tres animales castados por mí y en febrero también me gané el primer lugar en el torneo de pollos y ahí fue dos castados por mí y uno de bebo que me gané como quien dice back to back para 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 back to back así es papá así es o sea no no si aquí dijeron en un pasado que él había no sé vamos a no decir nombre pero él dijo que él era el único que lo había hecho pero eso 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 no es así diablo no va a ser uy como es esto empezó caliente este hombre este hombre no vino a estudiar me dijeron que por eso fue que él faltó hoy no sé ah diablo diablo mira no lo que pasa es que él faltó porque tuvo que abrir 14 cajas de maín mira mira no me metan en problemas mira esto no estaba planeado esto no estaba en el libreto pero no te agiten no te agiten como aquí no hay libreto mira ven acá entonces claro este hombre no vino a estudiar tú sabes que los boceadores miren este hombre vino a arrancar cabeza de una fuerte desde el principio ven acá este ariel y bueno quizás fue que hubo un malentendido ahí verdad pero ya tú estás aclarando no sé pero te estás mirando a ese pilón oíste tú hiciste un back to back el año pasado guarde una pregunta el malentendido donde fue no pues el malentendido parece que fue que quizás nuestro compañero nuestro amigo mi amigo personal pensaba que él había sido el único que había hecho eso entendí entendí lo que los que lo han hecho un poco en paz del cáncer Miguel el tatuado también lo hizo una vez ven acá ariel y como tú empezaste así a arrancar cabeza vamos a lo que vinimos diablo no no te pongas entonces yo he visto por las redes tú no te quedas callado tú al que lo que piensas lo zumba por las redes y he visto que si tienes que debatir debate con el que sea a mí yo fui político en otra vida y me encanta el debate pero entonces entonces yo he visto varias vi en una ocasión como que tú como que había una había un debate de quién tenía los mejores papujos de puerto rico yo no digo que yo tengo los mejores papujos pero digo que los míos están entre ellos bajó el hombre no 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 busca la publicación eso porque ya yo dije yo nunca dije que son los mejores yo dijo que están entre ahí se fue a llaviar ahí se fue a llaviar de lejito son bien pocos los que meten papujos por elevador para abajo y no es que metan papujos por elevador es que bajen por elevador y hagan los espectáculos que hacen los míos el ascensor que los marea este hombre empezó caliente la cosa viste mira este y qué es eso del ascensor el ascensor los marea se marean ahí arriba se marean y mucho gallo que se marean se ponen hincho cuando ven esa altura dicen yo nunca he estado a estos 50 pies de altura se marean no sé qué pasa que llegan allá abajo y se agajan de la alfombra así dicen al fin toque piso cuando miras el dueño el dueño está igual blanco 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 ay dios mío pálido haciendo señas consigue mi papel que voy para el baño mira este David vamos contigo David como es que tú comenzaste vamos a bajar un poquito la tensión porque Ariel empezó tirando para la cabeza Ariel empezó disparando con AK-47 olvídate de eso yo me voy suave de 38 yo comienzo a eso de los antes de Hugo pues yo me criaba mi tío cuidaba gallos le cuidaba gallos al dueño de la pepín se llamaba Gustavo Irene que para descanse y y pues en esos años se cuidaba muy diferente ahora en esos años los gallos se ponían en una taranqueretela en rejoncitos rejones de lo que llamamos de solía hoy día que son de dos pies y se ponían a dormir cayendo la noche en unos cajones parecidos a cuando tú pesas el gallo y yo esto lo guardo en que tú lo recoges para cazarlo en ese en un mueble parecido así y cuando yo tenía ocho años pues yo tenía que limpiar 60 cajones de esos rasparle las caquitas sacar hasta la anquera para poner los gallos acá sobao con alcohol para yo ganarme la ida de ir allá a Cantagallo o sea por lo menos para poner ver pelea eso es historia en Gurabo este y ahí pues me ganaba yo la la estadía y los fines de semana pues me quedaba allá era en una casita que tenía en este barrio de en Carolina este Villa Justicia que después lo removieron porque estaban a la orilla del río y qué sé yo y tuvieron que embargarle las casitas y eso el gobierno les pagó y construyó otra casita y no lo ganaron y ahí pues hasta ahí llegaron a su veje y eso pero después de eso cuando estaba en séptimo grado yo cortaba clases para ir a recortarle los gallos a un señor que se llama Edgar de Jesús Edgar era el gallero de Doña Joaquina que en paz descanse también de la gallera de Río Grande y entonces pues para esos años Edgar ya había adquirido de mano de José Aníbal unos gallitos rompehuesos que tenía y había hecho una raza de gallos en específico le cuidaba gallos allí misosas y entonces entre esos gallos que recuerdo así eso habían unos gallos que le decían los pica pica tenía unos gallitos lagartijos que le habían comprado betancurpa esos años eso es así y ahí pues nos fuimos debatiendo tú sabes el hombre sigue haciendo una racita de gallos bastante buena y llegó un nivel en que cuando pegaron Miami contra Puerto Rico que vinieron en la cartelera donde se peleó el Pedro Navaja y eso pues Edgar también metió unos gallitos con postas altas en Río Grande hubieron dos bancas duras que pelearon de a diez mil los gallos y ahí pues uno va oyendo todos esos chismes de camino y empecé a aprender a seguir los gallos porque los gallos pues tienen ya una para esos años todavía los gallos tenían nombre y apellido ya no era cualquiera tiene un gallo bueno con esto de las redes sociales y todo y pues como dice Chuito decía Chuito que era más fácil hacer un millón de pesos que hacer una línea buena pues por ahí mucha gente ha tenido facilidad de adquirir su dinerito y van invierten en sus animalitos y todo el mundo compra animalitos buenos y eso está bien de ahí en adelante pues yo seguí forzando los gallitos siguiendo una raza de gallos y hasta el sol de hoy pues me queda muy poco de ellos porque ya uno va según pasan los años tú vas evolucionando evolucionando y trayendo sangres nuevas y cruces de otros sitios y que se yo y esas líneas con las que tú comenzaste de donde pues esos gallos salen de cuando se originan de casa de Armando Rodríguez que era quien le castaba a don Manuel San Juan papi San Juan allí llegando cerca del portal del yunque que era que él tenía su castadero en una finquita allí que también falleció este pues yo desde muchacho crecí viendo a esos gallos pelear allí en Joaquina y cuando iba para esas galleritas de Campo Rico Cantagallo Tío Pedro en Río Piedra y allí los gallos que perdían como antes no se usaba tanta puya como ahora ahí perdón entonces los gallos los pelaban según se perdían las presas y te las vendían ahí medio pesito 75 chavos yo llegué a pagar 75 chavos por una presita de un muslito con cadera pero eran de gallos peleados no era de picú de eso de freezer eran de gallos del país peleados entonces los dueños de gallera le pagaban a los muchachos a peso el gallo los pelaba y se los entregaba y yo los picaba en canto los freían y los vendían fritos tú sabes que esto es una cosa que ha llovido que si ha llovido cuando llegó Hugo imagínate cuando Hugo cuando Hugo cuando Hugo fue en el 89 89 cuando Hugo fue que empezó lo interesante porque en Hugo la gallina que era el que hace el vecino llegó un amigo llegó un amigo mío que se llama Víctor Fontanes yo tenía dos pues llegó un amigo Víctor Fontanes y recojo una brigada de muchachos y entre esos muchachos me monté yo también íbamos para casa de Alberto Betancur porque Alberto tenía una palería en la propiedad y no podían salir de la casa y eso estaban pillados unos palos de aguacate un palo de mango que se yo y llegamos allí le picamos un montón de palos y le ayudamos a limpiar allí días después del huracán antes del huracán el hombre había ido con su chofer allá a comprar unos animales y para ese tiempo estaba en su apogeo el Indio Sierra con Iván Calderón que también en paz descanse y Berto pues le vendía solamente a ellos y le dijo al hombre porque el hombre es un patriota también al igual que nuestro amigo que pasó por aquí Tatito Cardona y fue con una barbota así gordo y le dijo usted es Alberto Betancur yo vengo buscando un tal Alberto Betancur que estaba limpiando la casa y yo no soy yo usted quiere y yo dije no yo vine acá a ver si usted me vendió unos animales y le dijo pues no tengo porque yo que tengo son de Iván Calderón y de el Indio Sierra y ahí viene pues el hombre pues se va dice contra que viejo difícil este pues está bien nos fuimos y pasando la tormenta después que se le dio la mano y todo eso lo llama un amigo y le dice mira el hombre tiene los animales allí el Indio Sierra se quitó de los gallos pasó la tormenta y se le murieron todos los gallos iban en lo is y todo y el hombre se quedó pillado con los gallos allí no tiene quien vendérselos y ahí es cuando compramos se compra él sabe Fontana y Baile le compra a Alberto Betancourt el 3838 3839 que son los primeros hijos del famoso lagartijo no eran canagüeyes ¿verdad? no no eran canagüeyes no los canagüeyes eran de los alibabás de Tony Areci que era cuando él le castaba por encargo a Tony y él en sí empezó criando gallos porque él no empezó castando gallos desde el principio como todo el mundo cree este él le criaba gallos a don Juan Torres que también en el transcurso del paso de vida de uno pude compartir con la familia Torres aquí hay historia familia unos buenos años damos un brieguecito damos un brieguecito ustedes almorzaron eh ustedes almorzaron porque el hombre lo que está tirando es un rafagazo violento ahí de historia no yo les voy a contar la historia el año 1993 y estamos en el 2024 eso es así eso es así le voy a dar ligerito la historia va a ser rápida interesante la historia va a ser rápida porque mucha gente se pregunta contra pero don Alberto habrá nacido con un gallo bajo el brazo y esto y lo otro no miren este hay un señor cubano que se llamaba Felipe Poe que Felipe cuando se va exiliado de Cuba va y se esconde en California y allá trabajó en un viñedo de uva por ciertos años y un primo hermano de él que era Meneo que era el gallero de Millo Cubero y después que Millo este cede los gallos y se quita se va a trabajar con Pepe Martínez el dueño de esos quiosquitos alegres que uno iba antes los viernes y los sábados y se amanecía que le llamaban el Doral Pop y cosas así pues entonces el Pop más no me digas que fue lejos claro yo yo que pasa este Meneo hace la conexión porque era muy amigo íntimo de muchas personas en el club para ese tiempo don Juan Torres pues era socio también de la muda cuando se jugaba en la muda de Gagua y de allá pues venían todos corriendo para Isla Verde y Meneo pues le hace la salvedad le dice mira tengo un primo varado allá en California así así tiene unos animales bien buenos está gastando allí y no tiene a quien venderle los animales y él le dice pues contra dame el contacto para yo llamarlo y qué sé yo le da el número y lo llama y ahí don Juan Torres le compra el primer lote de unos callos que le llamaban los californianos porque viendo más para atrás para eso no joda que va a ir más para atrás rápido esto es una historia rápida va a ir más para atrás la finca donde reside Alberto Betancur era un criadero de pollos picú y ustedes saben que los pollos picú ciertos años pues se fueron a quiebre y cerraron y Torrico toma la crianza en Puerto Rico Juan Torres le alquila es un tío de él para que él trabajara allí y le criara animales porque el tío pues no quería bregar con la familia y no quería alquilarle a Betancur no quería nadie de la familia allí él va con su nombre y le alquila mete a Betancur allí y empiezan a comprar gallos y a darle para que el hombre críe y ahí empieza Betancur a echar para adelante a bregar con los animales de vez en cuando venía Tony le llevaba unos animalitos cástame este gallo con esta gallina me querías tantos pollos y para ese tiempo se los pagaban a 75 dólares yo tengo fotos y tengo pruebas de la libreta de Juan Torres que te la puedo mostrar más luego pero ya son fotos viejas porque cuando vino la tormenta María dañó el libro el libro lo dejaron en el rancho por error y logré salvarle unas páginas ahí del 80 81 82 que dice gallos de Alberto mira si llevan años que son los pinches son del mil para adelante David una pregunta el computadora salió después o antes no el computadora el computadora coge viajes por ahí como en el 2003 2004 ok a esa fue a la edad que yo nací los pedigrí los escribían allá en la cueva del indio en Arecibo no había pedigrí no había pedigrí no te dejo oye oye pero bien interesante esta información la base para adelantar un poco no voy a entrar en detalle Juan Torres le crea la ciudadanía Felipe Poe y se lo trae de California a vivirla a Puerto Rico y en una jugada grande que hubo en la gallera el lago un trujillo alto Don Manuel San Juan lo sequía a Don Juan Torres un gallo de los eléctricos de la piscina ese gallo de los eléctricos de Papi San Juan los gallos de la piscina ¿por qué de la piscina? porque a Don Manuel San Juan cuando Don Armando el que le castaba en el yunque muere que se lleva a los animales él no tenía donde meterlos y en la mansión de él en Guaynabo él vació la piscina y le hizo un rolling dola encima para tapar los gallos lo llenó de heno metió los rejones ahí y castaba los gallos por eso se llamaban los eléctricos de la piscina por si alguien pues para los que no saben y no conocen de la historia de esa persona que fue uno de los capos los gallos en ese momento en Puerto Rico porque tenía 50 años adelantados en los gallos para el tiempo que él castaba esos gallos esos gallos eran de la cara puestos arriba y eran máquinas de pelea los papi San Juan tenían unos gallos que eran unos tigres cuando esos eran de Merino cuando el socio cuando los gallos eran todos bucheros donde quiera porque eran por las espuelas de gallos que se peleaba todavía media hora y que se yo él estaba 50 años adelantado por los gallos de arriba cuando cambian las espuelas muchas personas para ese tiempo que todavía poseían de esa línea de esos gallos actualizaron los animales con los gallos de papi incluyendo Betancur que eso es a lo que vamos ahora don Juan Felipe le castaba a don Juan y los pollos de don Felipe los criaba a Betancur y de ahí pues un pollo macho que se llevó como macho a criarle en un machero sale hembra y esa es la famosa españolita negra esa es la madre del 310 que para cuando yo me criaba el cruce del gallo que yo empecé a conocerlos a ellos y después hay que escuchar el cruce del 310 era de un pinto de Tito Blondet que don Ángel Aquino que fue otro de los que también aportó y ayudó a Betancur para que castara gallos y que se yo y le prestaba animales y le prestó muchos gallos incluyendo ese pues él se le queda a don Juan con esa gallina negra se le echa el gallo pinto de Tito Blondet y ahí es que sale el famoso gallo 310 que es por el peso que le decían el 310 pero ese no era el pinche del gallo el 314 supuestamente el hijo del 310 pero era 314 pinche de Bernal lo que pasa que lo castaba Betancur para Bernal de una gallina que era la Kaplan Kaplan esa era la que daba calzado por eso es que el 314 tú lo tocas otra vez para atrás de la sangre y salen los gallos calzados los calzados de Kaplan Kaplan salen de casa de Toño Machuca y entonces cuando se da lo del gallo ese gallo sale en una venta de unos pollos que compra Orlando Vargas para esos años Orlando Vargas le compraba gallos a Alberto y se lleva este lote de pollo y se van esos pollos por ahí para abajo y Orlando tenía una banca fuerte en esos años Orlando estaba bien parado y tenía una línea de camagüeyes que le roncaba los merillén unos caramelitos buenos y saludo Orlando en esos años había una modalidad que muchas personas llegaban a ciertos gallerines cuando tú tenías gallos buenos como hoy en día pues te llegan estas personas que para no mencionarlo así son personas que son de bajos recursos y llega un hombre ahí que se enamora de ese gallo y pues le hizo unos favores a Orlando importantes y Orlando lo obsequia el gallo que pasa que el gallero de ese hombre era el difunto Rubén el Flaco que va al descanse y el gallo llega a casa de Rubén Rubén lo pelea varias veces y cuando el hombre pues en una baja que cae se lo dejó guindado Rubén le da con llamar a Alberto y le dice Alberto este gallo que gallo es este número pinche tal ese gallo es mío yo lo necesito se lo lleva para atrás Rubén se lo devuelve y entonces dice que Alberto empieza a castar del 310 le corta el pinche claro está para no tener problemas con el hombre que lo había adquirido pero si ahí es que empieza la historia del 310 este de 20 años para acá pues le han cambiado el cruce 20 veces el lagartijo original era hijo de un gallo que le llamaban el comepluma de Kuki una hija del negro de Goyo de Chachán que eran de Tony Tony le pagó a Chachán Muliel y a Kuki 5000 dólares por dos gallinas hija del negro de Goyo a ese tiempo a esos años son mucho dinero estamos hablando Kuki tiene una trayectoria fuerte son mucho dinero esos eran esos eran los gallos de Puerto Rico independientemente de los gallos de Puerto Rico y ese hombre que le dicen Miranda 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 el de Lares Miranda la historia real de Miranda hay un amigo en común que es nuestro amigo Papo Bausó le llaman Papo el Grande José Aníbal le regala a Papo Bausó esta gallina 458 ¿sabes que José Aníbal es amigo ¿verdad? José Aníbal yo le entreno un par de perros claro a mí me vale mi pana fuerte José Aníbal le obsequia a Papo Bausó la famosa 458 Papo cuando adquiere esa gallina llega el 16.241 prestado a casa de Miranda y Papo se antoja de echarle la gallina al gallo y hablar con Miranda y Miranda está pues está en la gallina y te lo ha hecho del gallo ¿qué pasa? a Papo le ocurre un accidente y casi peda parapléjico y tardó 3 años recuperarse y entonces ahí Miranda pega usa la gallina como Papo no apareció a buscar los pollos ni la gallina se quedó con la gallina peleó los pollos vio que servían aparece Tony le lleva el 510 y cástame y ahí rompen usar la gallina con el gallo y esa es la gallina que da al 2012 2011 2010 2013 y la mayor parte de todos esos gallos negros rosones porque no solamente se usó el 510 llegó un gallo importante de casa de Yabona ¿Qué animal es bueno Miranda? sí claro claro ¿qué hace el de Torcarecci y el Chujito de Betancur? Miranda es una persona seria ¿y difícil de Betancur? más difícil de Miranda cuando tú tienes un animal importante y tú eres una persona que necesitas que alguien te desarrolle unos animales y necesitas una persona de confianza pues en ese momento ese era Miranda y tenía buenas facilidades y llegaron allí le llevaron sus animales ¿y tú sabes quiénes fueron los últimos que le compraron a Miranda? los animales que le quedaban buenos este servidor le mató cuando Miranda enfermó que se quitó y ahí que sale el 2263 y el chacal que le vendía a Cardona gastó mucho Cayo Bueno Miranda gastó mucho Cayo Bueno de Miranda yo vivía en poco animal irregular hay muchas personas por ahí que tienen guardadito callado la rodilla la tuvo en la casa exacto Ariel y volviendo a volviendo contigo tienes unas jugadas que se acercan una jugada que se acercan por ahí próximamente ¿verdad? hablamos un poquito de estas jugadas aprovecha que nosotros nosotros tenemos un torneito ahora en la muda va a ser el 7 de abril que hay domingo ya hay 30 banquitas hay 6 espacios que quedan este es el primer torneo yo entiendo que es el primer torneo que se ha hecho donde para participar tienes que participar con animales que lleven tu pinche en la ala se llama torneo el castador porque tú sabes como a veces hay por ahí muchas excusas un gallo hace algo feo o algo eso no era mío eso era prestado no aquí es el que confía en lo suyo mete sus tres animales para allá que llegue ahí con cruces probados y pensamos hacerlo todos los años pero va a ser el 7 de abril en la muda 7 de abril en la muda ¿estás ando a qué hora? no, no es torneo es por tarjeta sí, exacto pero ya tú escribes igual que el torneo de Isla Verde o otro que tú escribes llegas con los tres animales los tres pobitos marcados y ese entonces después de eso tengo un torneo tengo una jugada en Ciales que es la copa del papujo y ese va a ser una copa para gallos papujos se aceptan otros animales pero se le van a dar la prioridad a los papujos y ese día se caza a las cuatro es en Ciales ese es el lunes 29 de abril lunes 29 de abril en Ciales ok y ese eso es cara a cara sí, ese es cara a cara exacto ¿y eso es a qué hora? cazando a las cuatro cazando a las cuatro cazando a las cuatro lunes postas abiertas postas de 200 en adelante pero en verdad hoy en día raro que tú veas un gallito con 100 pesos ¿verdad? no vale la pena echar el gallo con 100 pesos eso se volvió de 25 hoy día y actualmente David actualmente porque hablamos de al día de hoy está bien actualmente David ¿qué trae David en su maleta? Zumba David no te ponte fuerte tengo bueno no mucha gente ¿verdad? conocen a uno de ciertas trayectorias de estar metido allí en el club y estar robando cámaras de cada rato pero no este pasé por una situación difícil de esas de cuando uno sale tranquilado y una separación ¿verdad? y me tuve que mudar de nuevo para mi antigua casa y entonces estoy empezando otra vez pero ya a fin de año van a ver mucho de mis gallos estoy utilizando un gallo que le agradezco a mi amigo Manuel Soto que adquirió un gallo de él muy bueno ciego y está dándome unos pollos excelentes Arti Ayala en un momento dado pues me obsequió una gallina muy buena yo le llamo la fotocopiadora porque es una gallina recesiva recesiva me refiero a que tú le echas un gallo azul y todo sale azul le echas un gallo blanco todo sale blanco le echas un búlico todo sale búlico la belleza es una fotocopiadora igualmente si el gallo es regular todo te va a ir regular y eso es lo que me gusta de la gallina porque ahí tú tú aciertas mejor lo que lo que vas a hacer con la gallina ¿ves? y entonces a veces uno se pregunta de esos temas de mitocondria ¿dónde estará la mitocondria en esa parte? porque esta gallina te fotocopea a los gallos y son gotas de agua es el problema te salen cuatro o cinco mayos y son cuatro gotas de agua al padre al padre ¿sabes? y entonces ¿dónde está la genética de la gallina? para que ustedes vean que hay esos animales tienen sus excepciones y hablando de genética yo siempre soy firme que los animales son 50 y 50 porque las gallinas son hijas de un gallo no son de una mata de plátano o sea si vamos a juzgar ¿y está gastando de ese animal ahora con esa gallina? estoy usando esa gallina con ese animal estoy utilizando un gallito de arte también que tengo unos productos de él allí que me están dando bien que es el 3185 que es 390 con caimana tengo otro animal que lo casté yo que son unos gallos giro que yo tengo que son ¿y actualmente estás jugando? sí sí ¿dónde mayormente juegas? estoy jugando acá en la zona voy a a Joaquina bajo de vez en cuando aquí a Nahuatl ¿tienes pa' de gallito amarrado? sí tengo poquito porque tengo mi viejita enferma y estoy cuidando a mi mamá y entonces pues no puedo amarrar mucho gallo porque gallos cogen mucho tiempo y más tengo que trabajar tengo que hacer todo en la casa y bregar y entonces pues ahora mismo tengo como 7 gallitos amarrados nada más pero ya el tercio mío está activado de nuevo vuelve otra vez para los gallos van a caer los chuching y hay mucho para adelante por ir para abajo nos van a tener que aguantar mucha gente así que ¡uy! aguántense la correa se puso bravo eso es lo que yo quiero que te pongas bravo que vengo pesado vengo pesado me van a odiar mucha gente agájate pelo estás en baja me van a odiar mucha gente ¡ay! ¡a diablo! ¿oíste eso Ariel? bebe que la vida es breve déjame darme un palito déjame darme un palito Ariel ¿y cuáles son los planes futuros para gallos Ariel Mejía? pues nada en verdad yo lo que me dedico en casa es a castar y criar a mí me cuida Bebo Príncipe que me pone los gallos muy bien yo no tengo ninguna queja de él y pues seguir con lo que funciona seguir con los papujitos ahora mismo he estado trabajando una línea de de búlicos porque eso es lo que le gusta a mi señora ella me acompaña para todos lados pues pues vamos a bregar con eso y se han echado varios y y los han hecho muy bien estamos trabajando en esos papujos y búlicos o sea que a ella no le gustan los papujos le gustan los búlicos no bueno le gustan los papujos esa es mi pluma pesada esa es mi pluma pesada esa es la pluma favorita la pluma búlica es mi pluma pesada diantre pero nada seguir por ahí en verdad seguir por ahí seguir con lo que funciona eso es así experimentando todo esto de los gallos siempre por más que uno vaya por una línea un experimento siempre y lleva un experimento y lleva y lleva cinco años con esa línea de papujos si si en verdad empecé empecé pues Mikey Meppert cuando yo llegué de allá ¿cuál es el padrote tuyo? el padrote principal ahora mismo yo tenía un el yo tenía dos yo tenía un gallo pati blanco que le decía le apodamos John Snow y por ese gallo ya no está ahora mismo mi padrote principal es Apache que es una es pava gallo rubio pava que en verdad no me puedo quejar de todo el mundo habla de los pavas pero ese gallo lo que me ha dado no tiene nada que envidiarle a ningún gallo fino uy ya diablo aquí hay uno que le gustan los gallos finos esto se jodió aquí aquí hay uno que le gustan los gallos finos yo sí me gustan los finos eso de pava papujo ¿no te gustan los papujo? ¿no te gustan ni pava? chata los quiero eh a puñeta pero que es esto mano nosotros estamos sentados aquí compartiendo bebe que la vida es breve pero por lo menos los míos son rubios no no son no son no son búlicos no son búlicos yo no lo digo a mi me gusta todo si es papujo va con una rubia no me gusta mucho adorno no voy yo adquirí unos gallos búlicos gracias a mi amigo Papo Guzmán saludito a Papo Papo sabes que te llevo siempre Papo es mi hermano y es de los míos igual que Angelito igual que mucha gente que tengo por ahí que ellos saben quiénes son este hace poco tu socio Mikey exhibió unos búlicitos un búlicito en la muda que es de mi cría yo le vendía antes unos animalitos a una persona que le dio esos animales al cuidar ahora y y son de gallos y gallinas este este pero si vengo vengo apretado vengo apretado traigo búlicos traigo giro tengo unos giros que es de la vieja de la vieja guardia de los de Goyito que bajan por el 1545 de Goyito García que es un cruce de ese gallo con la hermana del Jorobau este vengo vengo por ahí apretado los que saben saben mira pero actualmente el que está más activo es Ariel ¿verdad Ariel? Ariel que está jugando gallo creo que sí y yo estoy activo también papi yo tengo mi padrote papi pinpollo este es mi padrote brother yo este año no puedo ir al juego de castadores pero el año que viene voy el año que viene este año estoy criando yo estoy criando porque yo me quedé sin animales yo tuve que despachar los animales y todo eso cuando salí de allá de donde vivía este y ahora estoy volviendo otra vez a acomodarme que son altas y bajas que uno pasa de verdad pero espero no volver a pasar una de esas pero ahora para abajo lo que queremos hacer todo el año en verdad este es el primer año pero que oye familia nos quedamos sin batería se apagaron las cámaras esta gente cuando se apagaron esas cámaras ahí fue que se soltaron a a hablar un montón de cosas que yo quiero que ahora las sostengan sí estábamos hablando cuando se apagaron las cámaras estábamos hablando de del torneo del castador que tú quieres que sea algo tradicional lo vamos a hacer todos los años entiendes un jueguito tradicional de todos los años que esa gente que que caste sus animales quieran llegar ahí a con sus mejores cruces sus pollos de matrimonio y ahí vamos a decir como que que cuero da más correr y la regla es que sean pollos con su misma con su pinche exacto tiene que tener por lo menos yo meto mi banca mi banca mi pinche tiene que decir el Gariel Mejía este no puede ser gallos prestados ni comprados en otro lado tiene que ser tuyo eso pasa mucho en todos los torneos ¿sabes? eso pasa mucho en todos los torneos mucha gente va a los torneos juegan gallos y los gallos son gastados por fulano prestados de fulano no claro pero no no pero es que son de ellos hasta que hacen cosas malas cuando hacen cosas malas es que sale no eso fue que su taga no me lo prestó no aquí vamos a guayar aquí esto es de los míos eso es un virus oye perdonando Ariel yo había visto que tú tenías un tubatú de papujos cazados ¿qué quedó eso? sí pero eso pues eso fue para la jugada de Oscar con los de nosotros con los del área este ajá no fue un tubatú fue una pelea pero pero pues yo le di yo le di los pesos míos y ellos llegaron con gallos más pequeños entiendes entiendo yo esto es como el boceo hay lado A y lado B entiendes el lado A soy yo ¡eh! ¡a diablo! ¡to se jodió! ¡vamos! ellos son el lado B yo doy los pesos se supone que ellos lleguen con los gallos de mi peso que yo le doy a ellos no al revés ¡a diablo! y ese de dinero si no que me han prestado ¡a diablo! ¡a diablo! el lado A pero ve acá ¿quién es el lado B? yo me perdí ¿ah? ¿quiénes son los lados B? ¿me puede mencionar alguien? ¡ah! yo no sé yo creo que ellos trajeron un piojoso aquí una vez ¡eh! ¡a diablo! 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 oye vamos a suavizar esto un poco este... David ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a suavizar esto un poco se está poniendo caliente esto ¡a diablo! ¡se gustó Ramón! ¡pa el carajo! ¡david! ¡david! el picoteo chas no se presta ¿cómo es? para las presiones del monenazo ¡david! ¿qué ustedes dijeron fuera de cámara? ¿qué carajo ustedes dijeron fuera de cámara? ¡a diablo! ¡a diablo! ¡a diablo! David dijo algo bien interesante este... sobre un castador ¿verdad? explícanos un poquito hay un castador aquí pregúntalo pregúntalo como lo preguntaste ahorita ¡ahí está! ¡ahí está! ¡que pregúntalo como lo preguntaste ahorita! ¡pregúntalo como lo preguntaste ahorita! ¡pregúntalo! 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 ¿qué fue? ¿qué fue? ¿cómo fue que...? ¿qué pasó? explícanos en estos... en los años... ¡ilústranos! ¡ilústranos! en los años 90 había un castador llamado Catalán por ahí actualmente Papo Monzón Rafi Nieves hay varias personas que saben de él y saben que lo que yo voy a decir aquí es como es y yo invito a que a los genetistas que saben mucho de genética a ver si pueden lograr lo que hacía ese viejito setear una nevera para usted gastar hoy en tiempo malo en plume un gallo recoger 60 huevos echarlo en la gaveta de la nevera y dos meses después meterlos en el incubador y que nazcan los pollitos ¡Diablo! ¡Diablo! ¿y cómo es eso? ¡Diablo! pero tú me la pusiste difícil a ese nivel a ese nivel ¡fácil! ¡Para ti está fácil! ¡Para mí está difícil! ¡Único en Puerto Rico! ¡Único en Puerto Rico! ¡Esa es una de las cosas extrañas! ¡Diablo! ¡Para eso a mi vida de los gallos he visto! ¡Pero qué difícil me la pusiste! ¡A mí se me dan a veces en el nío! ¡En el nío! ¡No! ¿Y Andes tú le dabas el switchen? ¿Y lo que cogen un vientito por la noche? ¡Diablo! ¡Fácil! ¡Para ti está fácil! ¡Para mí está difícil! ¡Ágajalo, jafajel! ¿Tú estás hablando serio? ¡Sí! El hombre está serio, oíste Deja que venga el maestro Papo Monzón aquí que él... Papo era íntimo amigo de Don Catalán porque Papo le alquilaba y le prestaba animales. ¿Para que él te diga? Yo lo voy a traer aquí. ¿Qué te va a decir? Mira, este, Toni, y hablando de todo un poco, tenemos al hombre que es uno de los... se considera uno de los mejores en los papujos en Puerto Rico. ¿Qué tú me puedes decir acerca de los papujos? Yo... lo que le puedes decir es mucha suerte. Y cuando, pues, si tiene un tropiezo en la vida que esperemos que no, aquí está mi hombro para ayudarlo. El que puede tropezar es él si cae con uno de los papujos. Uy. ¡Adiablo! ¡Adiablo! ¡Lecales toto! ¡Lecales toto! ¡Ciando, coando! Cuando él ve a uno que en el cojón y le haga así, así... ¡Muchas chichas! Esto se te va a dar, se te va a dar... Aquí se forman retos. Aquí se forman retos. Sácate dos o tres. El veintinueve. Si tú quieras. Ahora no tienen. Ahora no tienen. Esta semana que viene. No te dejes. Ponte fuerte. Te vas a sorprender. ¡Ea diablo! Esto está bueno. Esto se puso caliente aquí. Esto es un simulacro. No, no, no. No vino a ver si funcionaba. Vino a hacer que funcionara. En las peleas venimos otra vez al podcast. ¡Ea diablo! Es más, echamos las peleas. Yo no quiero las postas en el momento. Tú me las entregas aquí. Todo lo que yo te gane me lo entregas aquí. al frente de la cámara. ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Esto se jodeó aquí. Esto se jodeó. ¡Papúa para el fino! ¿Det title? ¡Ahí está! Ahí voy a poner la galleta. Ahora le voy a poner la galleta. Ahora yo la voy a poner sobre cards mío. Arier barbanegra. Ahí voy a poner la galleta. Aquí no lo hagamos arco. Yo pico esas plumitas por aquí. No les hagan arco. ¿Qué es esto? Es que no van a tener break de pical. ¡Eh! ¡Ey! ¡De diablo! forecastle que está alguien perdiendo con castigo. pierde indefenso ese gallito el dueño lo salva vamos a ver que pasa ese día vamos a ver que pasa ese día bueno familia yo creo que hay algo más que añadir papi claro votamos a la bebé chita de casa de los famosos la sacamos se descalchó se descalchó las uñas no di promoción pero eso allá bueno muchachos pues yo los invito escúchame en casa de los famosos no me digan que ustedes no lo ven papi ustedes se sientan con las doñas yo soy un tipo neflicero yo soy neflicero ¿en serio? si lo mío es neflic yo lo que veo es piqui blinder los capos cosas así y todo eso es y uno aprende en esas pendejadas claro mano los samuráis los samuráis no hay una serie hay una serie bien buena que se llama jajajaja voy a decir la obra este ay mi madre super c super c super c ese es duro esa es mía esa es mía que es tu voy a decir la obra jajajaja esa es la historia verídica esa es la historia verídica de este tipo de de Nacho Vidal de Nacho Vidal pero no este la que yo te estoy hablando es Cobra Kai el último guerrero guerrero de Chinatown es guerrero de Chinatown mire mi hermano que clase de gráfica tiene esa gente es una película china pero papi cuando esa gente se pican en cantos que se pican en cantos que tuve el tipo con el brazo con los órganos y todo ahí abierto rajado y todo más o menos como le van a hacer los papujos a los gallos vayan a ver la serie en Netflix yo espero que ese día un barbujito por ahí no está fácil se lo va a afeitar en la valla a quien vamos a votar ahora de la casa de los famosos dime bueno ahora mismo estás nominado estás nominado casi todos porque hicieron un complot pero y a quien tú quieres votar y los nominaron a todos por complot y a quien tú quieres votar dime a votarlo pero hay que no sé el huracán no que se quede esa diabla muchacho era de quien hay que votar a los más flojos vamos a votar a esos para el para el para el puedo puedo como te digo dime usted puede hacer lo que le dé la gana aquí usted está en su casa una pregunta haga lo que usted quiera muy importante qué peso son esos como tú eres el plan que peso tienes tengo uno tres quince es pava y papujo yo tengo tres catorce allí uy tres catorce yo voy a dar la onza solo di la onza diablo la pendeja que el tres catorce yo sé cuál es y es de los que le gusta la esposa de los públicos ea diandre estaba apretado ahí yo te enseñé el videíto ahorita hiciste se ve muy bien diablo ese no puede pelear con uno de los que le gusta esas palabras no se tres doce tres doce yo hablo con Bebo y chequeo ahí o un tres once y que tenga la placa ¿verdad? claro claro con nombre yo tengo una allí en el rancho que bebe cerveza para gritar un rato para cobrar también pero pues para cobrar también pero pues a no seguro te toca cobrar por lo menos los auspicios mira cuál es la pregunta que tú querías hacer no era pregunta muchachos era como te digo no lleven la paz ahora no no enviarle un saludito a par de gente un saludito a una gente fina de ahí de Humacao a Shaquille y a Bambam que están trabajando duro con una banquita que tienen mira quiénes son esos quiénes son esos espérate chacho quién es Bambam yo no sé quién es Bambam quién es ese Bambam cuida gallo un gallerito ahí bastante fino con buena gente Bambam él hace que juega como softball y eso y está en dieta supuestamente yo no conozco lo que hace en tu tiempo libre pero te voy a decir un secreto besitos en el cutie ay mi madre esa yo no la sabía esa yo no la sabía muchos besitos con el Scarface y es un gallito ahí que yo le josequíe para que y vienen con unos negritos potentes ya mismo saludos saluditos saluditos a los muchachos y no se olviden del 31 de marzo la jugada de cómo que se llama este hombre la leyenda de Río Grande Malungo Racing yo le digo Malungo Racing porque el hombre siempre está en los gallos tú sabes y él tiene próximamente el torneo de castadores el 7 de abril en la muda ya hay mucho mucho castador de nombre grande y hay mucho castador también que viene subiendo la nueva sangre están hambrientos en verdad van a arrancar cabeza yo voy a tratar de asistir yo no te garan yo voy como quiera te vas conmigo te vas conmigo en el carro vendí mucho animal hay animales míos que están en cuido y posiblemente salgan para esa fecha si lo llevan allí ¿qué fecha es? medita pues por lo menos puedo ir y decir pues mira ahí están los gallos míos ¿entiendes? eso yo considero que es una excelente iniciativa es el torneo de castadores que tú vayas con tus animales con tu placa y te miras con los con los demás castadores de Puerto Rico eso es una buena iniciativa ¿ah sí? está bien y el que tenga miedo de morir que no nazca y yo siempre he dicho siempre y cuando las postas sean cómodas porque acuérdate hay muchos castadores buenos que son humildes y no todo el mundo tiene mil ¿cómo son las postas ahí? las postas son de 500 las postas son de 500 las postas son de 500 el pool es de 500 ok claro son tres gallos y es un torneo de tres gallos ¿está accesible? sí, claro está muy bien para un torneo está accesible está bueno está bueno oye el posicionamiento oye guardi una pregunta guardi ¿a quién votamos? una pregunta ¿tú no sabes a alguien que dice que hay gallo? ¿ah? ¿alguien tiene información sobre alguien que dice que hay gallo? y hay un hombre en Corozal que está haciendo planes ya para el 29 de abril para el gallito para el 29 de abril vamos a seguir aquí yo siempre estoy dos pasos adelante papá no me vas a meter eso para tener un papujito en casa dice caos ya si espérame que de mí ya te olvidé ya saben 29 de abril en Ciali para allá vamos para allá vamos 29 de abril eso no aguanta el eúlico para ese tiempo ya más excusas más excusas una hora excusa lo que lleva poniendo vamos a hacer algo más cercano algo más cercano vamos allí allí vamos para allí lo hacemos allí llama a Bebo yo llamo a Bebo lo echamos aquí ahora mismo llámalo Bebo le echamos a la piscina no hay tal gallo para acá lo vamos a echar aquí lo titulamos el tubato de la piscina le echamos el que hace Bebo bueno familia de este podcast ha nacido una 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 rivalidad amistosa lo podemos llamar de esa manera está en el horno cocinándose hay que darle forma hay que darle forma un tubatú entre gallo Ariel Mejía y criadero Tomelí y a diablo y ahora agájate pelo papujos versus fino toma se está cocinando manténgase en sintonía porque por aquí vamos por aquí mismo por esta plataforma vamos a anunciar el lugar la fecha y la sede de ese compromiso de ese en la mano frente de las cámaras de ese en la mano vamos yo voy para allá este hombre no vino este hombre viene del otro lado de la isla a jugar este hombre no viene a jugar diablo diablo mano Tony el problema es que jugando se queman ojito uy vamos a seguir Tony como esto ya supérame ya supérame que de mí está en salsa está en salsa bueno familia sin más nada que añadir esto fue todo por hoy nos vemos en la próxima no se vaya sin suscribirse al canal agradecido que le like si le gustó el contenido compártalo si no le gustó le da dos veces al dedito para abajo para que no se quede marcado y nos vemos en la próxima que Dios los bendiga y que viva el deporte del pico y la espuera que de ti ya te olvide andar feliz sin ti deberías vamos a ver